Sí, gracias. El cabal del momento se va a comprar con ese tema. Por Dios. Ay, pero ya yo hablé y eso es lo que sé. Me deja salir para no matar a uno aquí ahora mismo. Vamos a matar, que no me dejes salir ahora mismo. Tú quieres ver una gente de puerta aquí, de verdad. Porque vas a matar a ti también, si tú quieres ver una gente de puerta. Déjame salir ahora mismo. Ahora mismo déjame salir. Permiso. Ya lo voy a grabar, poquilla. Dejame grabarlo. Maldito drogadito. Molly, alejaste el drogadito, loco. Yo lo estoy grabando para curarme. Mirad lo que hizo el drogadito este. Y no pasé la palabra con ese tipo. Marito, ya la drogadaste, oí. Mira, a nadie construye por aquí. Dame, 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 para que tú veas. Dame, dame, para que tú veas. Y esta es la placa. Dame, 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 para que tú veas. Dame, 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 para que tú veas. Dame, 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 para que tú veas. Ya yo te dije que yo soy. Entonces no se trata de estúpido. Elévate a mi conciencia ya. De verdad. No hay fuerzas que juegan conmigo. No hay fuerzas que juegan conmigo. No, no, ven, no puede grabar.